¡Gracias! 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 F find out aquí ¡Gracias! 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 ¿Lo has visto a jodad? ¿Lo has visto al Carlos? Sí. ¿Cómo estaba? Está rayado, porque le han parado el combate Es que le han entrado dos manos Si no le han parado el combate, lo han tirado Está rayado, está diciendo Una, le han entrado dos La más seguida Pero van bien bien Bien, bien, bien Bueno, eso me han dicho Que si veían algo raro, lo paraban Supongo que se hubiera pegado No, no, él no sé qué Es su línea A ver que sabe perder también Oye, no te ha ido bien, no te ha ido bien Y punto, no pasa nada El próximo ¿Has quedado sin aire esa área en las últimas fotos? Es normal Me ha apretado mucho ¿Sí o qué? Más, te trabas todas las rodillas Ni una rodilla que no le hayas entrado No todas Ya la pegas Venga, ya aquí Él, ya es él Él ha dejado Me gustaría pegarme Muy bien Todos Tapi Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.